Los amigos, ¿no pensarán que esos cuentos son ciertos, o sí? Sí, y no necesitamos sujetos vulgares con sus ideas radicales. ¡Largo de aquí! ¡Vete! ¡Largo! De acuerdo, Sandy. ¡Soy yo! De acuerdo, Jock. Y no te querremos en este barrio. De acuerdo, entiendo, tranquilo. Recuérdalo, Bombón. Un corazón humano puede darte mucho amor y afecto. Pero cuando llegue el bebé, el perro se va. ¿Diciembre, enero, febrero, marzo, abril? ¡Ajá! Veamos, será más o menos... No lo sé. Noviembre, diciembre. Linda, ¿no podemos saber con seguridad qué va a hacer, o sí? Temo que no. Eso jamás se sabe con certeza. Solo podemos esperar. ¡Oh, qué jovenero! ¡Oh, qué jovenero! Linda, ¿estás segura de que quieres sandía? ¡Ah! Y un poco de comida china también. ¿Comida china? ¡Oh! ¡Ah! De acuerdo, Linda. ¡No! 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 ¡No!